Mi mamá está feliz y se siente segura porque le regalé un sistema de ISO Solar, las placas más potentes, microinversores y batería Tesla. Siéntete seguro tú también, desde 139 mensuales. Haz el switch a energía segura con ISO Solar. Continuamos acá en Puerto Rico, Gana, llegó Tatín y aquí todos los saludos. Mira, tengo el chico que es de Guayama y la chica que es de Hayuya. Muy bien. Tatín, cuéntame 30 segundos ya. Cuando tú digas Lola Bonet, que te recupere de parte de Moncho, Anis, Ilvia, Delis, de parte de Ortiz, María, Georgie, Carmín, de parte de Socorro, Potín, el payaso que cumplió año, muchas felicidades, a Magia, Victoria, Rivera de Calle y que cumple también a Anacoto de Junco, María Victoria que cumplió 10 añitos y está en el cuadro de honor, Aida M, Santiago, Pepe Calderón, Yolanda Marrero, Gualesca, Vele Luis López y Marisol Lebrón, de Lares. Lo Pepe, Pepe, también te lo saludaste. Pepe, sí, lo saludé. O es el papá de Pepe. No, a Pepe, a Pepe. A Pepe, a Pepe, a Pepe el de aquí. Bueno, pues está saludado también. Para que no diga. Hayuya y Guayama. Mándale saludos ahí a los muchachos de Hayuya y de Guayama. Así, le dice adiós. Vamos, una pausa, regresamos en breve. Puerto Rico, Gana. Dile adiós, dile adiós, dile adiós. ¿Cómo está Tatín? Ahí está, ahí está, ahí está. ¿Cómo está Tatín? ¿Cómo está Tatín? ¿Cómo está Tatín?